A continuación te presentamos un compacto de noticias para conocer las actividades más destacadas a nivel institucional de nuestra universidad. El Secretario de Gestión y Comunicación Institucional de la UNT, Arturo Sassi, la Secretaría de Estado y Derechos Humanos de la provincia, Erika Brunotto, y el Presidente de la Biblioteca, Yelen, Dan Zamora, firmaron un acuerdo de cooperación en el marco del Taller de Herramientas para la defensa de los derechos de las personas LGBT+. Este es un apoyo a los proyectos de la Biblioteca Yelen, donde vamos a acompañar desde Radio Universidad y desde la red de medios de la universidad. Necesitamos que se cumplan nuestros derechos, que se respeten nuestras identidades, porque somos personas igual que todas y merecemos ese respeto. Y termino en esto, en una campaña que tiene que ver con el pleno ejercicio del derecho a voto, que se puedan tener la posibilidad de votar sin discriminación, con pleno ejercicio de sus derechos cívicos, todo el colectivo LGTB, y en especial todo lo que tiene que ver con hombres y mujeres trans. Un aplaudir donde están.